Diagnóstico Misterioso Hailey era la imagen de la felicidad y la salud. No creo que quede nada más para nadie en el parque. Antes de que Hailey se enfermara, era una chica normal, divertida y linda que disfrutaba de la vida. Hacía mucho deporte, salía mucho con mis amigos, iba a la escuela y mi vida era emocionante, supongo. Hubiese subido de nuevo si no te hubieses acobardado. Ni lo creas. El día que cumplió 14 años, quiso ir a su parque de diversiones favorito y fuimos con su mejor amiga. Mamá, ¿qué tenemos para comer? ¿Comer? Ustedes comieron suficiente para un mes. Subimos a muchos juegos y montañas rusas y caminamos mucho y había comida chatarra. Bueno, debo irme. Gracias, adiós. Gracias por venir. Te veo mañana. Feliz cumpleaños, amiga. Estuvo muy contenta todo el día y fue un cumpleaños muy lindo. Pero a la mañana siguiente, Hailey apenas podía salir de la cama. Levántate, Hailey. Vas a llegar tarde. Tenía náuseas y un horrible dolor abdominal, además de una terrible jaqueca. Al principio, Christine pensó que Hailey solo se había excedido el día anterior. Creo que asumí que fue mucho esfuerzo y comida chatarra. ¿Hailey? Quiero quedarme en casa. Hailey. Pero noté que estaba pálida. Dijo que había vomitado algunas veces en la noche y seguía vomitando. Muévete, dejo ir al baño. En realidad, no sabía lo que le sucedía, además de que podía tener un fuerte resfrío. Unos días después, Hailey apenas podía comer. Hailey, te hice una tostada. No importaba lo que probara, no se quedaba adentro. Este no parecía un resfrío que Hailey haya tenido antes. Vomitaba de forma convulsiva y dolorosa. No mejoraba para nada. Al final de la semana, Christine llevó a Hailey con su doctora habitual. Oído, nariz, garganta. Todo se ve muy normal aquí. Sospecho que es algún virus estomacal. Un virus estomacal o gastroenteritis es causado por un virus extraño que se aloja en el estómago y los intestinos e interrumpe la digestión. La doctora recetó medicamentos para ayudarla con la náusea y los vómitos. Básicamente, deben dejarlo seguir su curso. Es un virus, ve a casa, toma líquidos, no importa si no come. Hailey comenzó con los medicamentos y pasó otra semana. Se puso cada vez peor. Por favor, come un bocado más. Vomitaba todos los días, 10, 11, 12 veces al día, dependiendo del día. Era horrible y no podía mantener nada adentro, así que me preocupé. Voy a llegar atrasada. Me dejaron perder algunas clases, pero no podía faltar a la escuela. Sentía una gran tristeza al ver a mi hija sufrir de esa manera, sin saber cómo ayudarla. La tercera semana, la misteriosa enfermedad de Hailey hizo que Christine se preocupara seriamente. Intentaba distraerla y entonces un día estaba en el baño con ella ayudándola a peinarse y de pronto se desmayó en mis brazos. Y sentí pánico, eso me asustó mucho. Hailey, despierta, despierta. Sucedió muy rápido. No podía despertarla. Hailey, despierta, despierta. Vamos. Despierta. Solo fueron segundos, pero se sintió como si hubieran sido largos minutos. ¿Qué sucedió? No lo sé. Mírame, mírame. Christine se dio cuenta de que no era un virus estomacal ordinario. Sabía que algo andaba muy mal con mi hija. Christine llevó a Hailey a la sala de emergencias donde los doctores hicieron una serie de pruebas. Hicieron exámenes de sangre y radiografías. Buscaron toda una serie de enfermedades, tanto inmunes como sanguíneas. Bueno, las radiografías y la prueba de sangre están listas. ¿Qué es? ¿Qué sucede con ella? Pues hasta ahora nada. Diagnóstico Misterioso